Después de los 30 años, no es recomendable tomar lácteos. No es recomendable. Nos han dicho que la osteoporosis, que todo este tema del calcio, sin embargo, funciona bastante fuertemente una corriente que dice que nos hacen daño los lácteos. No, 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 eso es una barbaridad. O sea, hay que tomar lácteos, ojalá, toda la vida. Lo que pasa es que después de ciertos años, las personas empiezan a tener, y no poca, porque alrededor de un 40% intolerancia a algo que llega a la leche, que es la lactosa. Por lo tanto, esa persona toma leche y anda lleno de gases y otros que van al baño rapidito. Entonces, naturalmente, naturalmente, naturalmente que tendrá que tomar leche sin lactosa y va a tomar toda la vida. Segundo, la leche, si le sacas tú la grasa, porque la grasa de vaca es para los terneros, no para los humanos, si le sacas la grasa, entonces saca todo esto malo que trae la leche, que es la grasa saturada. O sea, le echa el pie de la vaca, eso. No, eso ya no existe. Pero, doctor, ¿y qué hay de cierto entonces que muchos dicen que la leche, no la materna, por cierto, la leche envasada tiene un alto porcentaje de fósforo y no de calcio? Y también, me imagino que usted sabe que hay un estudio de un pediatra norteamericano muy famoso, que no sé el nombre, que frente a una enfermedad broncopulmonar de una guagua, no es verdad, le retiró el consumo de leche, no materna, por cierto, y al poco tiempo esa bronquitis permanente que tenía se le terminó por el simple hecho que, según lo que él decía, por el porcentaje de fósforo, finalmente la flema se transformaba en un verdadero engrudo. Y por lo tanto la guagua alegaba, tosía, le daba leche y era un círculo vicioso que no podía salir. Sí, mira, eso, nosotros nos vamos por la evidencia científica de las grandes revistas y los grandes sitios científicos, el pediatrics, entre otras cosas, y si tú los sigues, todos estos niñitos al principio tienen todos bronquitis, sobre todo acá en Santiago, y tomen leche o no leche, después de los tres años la mayoría no tiene bronquitis, y después de los años ninguno tiene bronquitis, entonces hay varias variables, pero la leche, la leche misma, no veo la relación fósforo con la mucosidad de la especificidad o los pesos de la mucosidad, no lo veo, porque si ese mismo autor se viene acá a Chile se va a encontrar que todos tienen bronquitis obstructiva, porque más del 50% de los niños hacen bronquitis obstructiva, entonces la relación con alma, pero ¿por dónde va? podría ir, en que la leche vaca hay niños que tienen una intolerancia, una alergia a la leche vaca, y eso se manifiesta a través de dermatitis atópica, de eczema a la piel, y por lo tanto bronquitis obstructiva. Pero para precisar, para no quitarle la leche, que es lo único, bueno, bonito y barato que tienen los menores de dos años, es necesaria, útil y esencial para los dos primeros años de crecimiento por lo menos, y no la quitaría, tenga o no tenga bronquitis obstructiva, tenga o no tenga alma, definitivamente. Es muy, yo por ejemplo no tomo leche, yo sé con la corriente que no hay que tomar leche de adulto, usted acá dice que es un barbarismo y todo lo demás, pero hay mucho, hay mucho bibliografía, hay mucho libro, hay mucho estudio que señala justamente eso, que el ser humano sería el único animal que sigue tomando leche después del destete, y más encima de otra raza, usted acaba de aclarar lo de la grasa, que dicen que los componentes de la leche son muy importantes para el ser humano, pero esos componentes también los puede encontrar en otras comidas. Mira, me parece muy buena la... ¿Sabes lo que pasa? Que estamos hablando en un medio masivo, masivo, masivo. Para casos masivos. Estamos hablando de proteína, y estamos hablando de calcio. Pongámosle eso en el entorno va en la leche, ¿te acuerdas? La proteína más barata, más barata, y esto trae la campaña al medio litro de leche, antaño, la proteína más barata es la de la leche. Le sigue tal vez el huevo, y al final la carne, ¿te acuerdas? Entonces la forma de acceder a proteína económica, ya te decía antes, la clara de huevo, por lo tanto es respetable tu posición. Entonces, ¿qué es lo que ve uno en la leche en el adulto? Si el adulto tomara la cantidad de proteína necesaria, y si tomara el calcio necesario, y la relación calcio-fósforo que citaba, estamos de acuerdo. Tú a esta hora, o a esta edad, puedes hacer, no se nota nada de lo que tú hagas mal. Tú podrías fumar, no, yo ando bien, pero en 30 años más decís, ¿cómo no me dijo el doctor ese día en la mañana que no fumara? Tú podrías tomar alcohol, no, ando bien, porque el hígado te va a esperar hasta el último para echarse a perder. Y así todas las afecciones de tu organismo te están esperando, pero yo te quiero ver en 30 años más. Entonces, si tú no tomas leche, cosa que te respeto, pero tienes que tomar proteína. Ahora sale la proteína barata, que es la de soya, para reemplazarla. Hay que reemplazarla. Claro, y el calcio y la vitamina D. Eso no puedes no tomar, porque si no, en 20 años más te voy a ver agachadito y curcuncho. Porque esa es la relación. La leche de soya hoy día viene con calcio, viene con calcio. Por eso mismo te digo, por eso mismo te digo. Entonces, tú tienes la opción de ser vegetariano, tienes todas las opciones que quieras, pero cuando estamos hablando a millones de personas, millones de personas que no pueden comprar la soya, millones de personas que no pueden, la leche, hasta no demostrar lo contrario, en los dos primeros años, es estrictamente necesaria y esencial. Yo tomo leche. Y también tomo café. Mira, el café también es protagonista de uno de los mitos de... Gracias.